Y la vuelta, la gran vuelta a este canal, a este informativo de Mabuen Gallo. ¿Cómo estás, Mabuen? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Casi que no te reconozco sin pelo. ¿Viste? La última vez que salimos tenía pelo todavía. Hace mucho tiempo. ¿Qué va a ser? ¿Cómo están? Muy bien. Bien, muy buenas noches. Y bueno, contanos un poco, Mabuen, cómo fue el último índice que pudieron sacar desde el CESO del Centro de Estudios Scalabrini-Ortiz sobre la canasta alimentaria acá en la comarca. Bueno, a ver, como bien mencionabas, esta canasta alimentaria, que en realidad es los precios de alimentos en supermercados, que vale la aclaración también porque lo que hacemos es relevar en aquellos mercados en donde podemos cubrir la canasta entera. Eso nos permite tener un registro amplio, pero a la vez excluye quizás los comercios de cercanía, donde quizás la gran parte de los trabajadores y trabajadoras realizan sus compras. Entonces, siempre hacer esa aclaración porque estamos hablando de supermercados. Ahora, lo que observamos, y esto acá nos diferenciamos un poco de lo que salió publicado por INDEC, pero con la siguiente aclaración. Observamos, de diciembre a enero, una variación del precio de los alimentos del 4,8%, que en realidad en el acumulado interanual, o sea, lo que se mide entre el enero de 2022 y el enero del 2023, nos dio una variación de 110,15% en alimentos, que es prácticamente lo mismo que está midiendo INDEC, lo único que tuvimos registros más altos en meses anteriores y en este momento una estabilización un poco menor a lo que se venía dando en los meses, digamos, de fines del 2022. Lo que claramente empujó la canasta alimentaria hacia arriba han sido los precios de las carnes, también en coincidencia con una problemática de nivel nacional, digamos, donde las carnes específicamente en nuestra comarca tuvieron una disparada del 27,5% durante un mes, o sea, entre diciembre y enero, y fueron seguidos en realidad por frutas y verduras que tuvieron un 7,4% de aumento de variación mensual, como destacados, ¿no? Después, en realidad, si vamos al caso de los productos más, de mayores aumentos, en lo que es el rubro almacén, por ejemplo, la mayoría de los productos estuvieron por abajo del 4%, en el caso de los productos frescos, quesos, lácteos, estuvieron también alrededor del 4%, el 3%, no hubieron sobresaltos tan grandes como el caso de la carne y frutas y verduras, que han sido los dos casos de mayor relevancia, ¿no? Pero que, bueno, que sin embargo estamos hablando de una diferencia de 5,427 pesos en la canasta alimentaria del mes pasado a este, y una diferencia de más de 62,000 pesos respecto al enero del 2022, o sea, prácticamente una canasta y monedas más de lo que salía la canasta del 2022 para poder llegar a cubrir la canasta de este enero, ¿no? Bien, Mabón, bueno, desde el gobierno estuvieron planteando esta cuestión de que hay gente que está mejor individualmente en lo personal, en su día a día, pero los datos de la inflación dan la sensación de que se está peor socialmente. ¿Se puede, o sea, corroborar eso, siendo que los datos dicen que suben los precios, pero a su vez los salarios no terminan de actualizarse en sintonía? No, a ver, la problemática siempre con la cuestión paritaria, en realidad claramente que no es una problemática propia de, digamos, de culpabilidad de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero, digo, las paritarias tienen un aumento que va a otra velocidad de la que van los precios. Entonces, si estamos hablando de la canasta tiene más de 5.000 pesos, casi 5.500 pesos, no hay trabajador o trabajadora que haya percibido esa variación dentro de su salario y menos aún aquellos trabajadores de sectores populares donde las paritarias se dan de forma quizás menos sólidas o por lo menos no de la misma manera en la que conocemos de los grandes gremios que suelen tener aumentos quizás más fuertes y que en este caso se ven quizás licuados en el día a día. Entonces, allí me parece que la problemática no termina de ser atendida y que siempre estamos corriendo detrás de lo que sucede efectivamente con el movimiento de los precios, perjudicando claramente a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y en estos números, Mawén, que, bueno, que pudieron relevar, ¿qué expectativas tienen respecto a la proyección que planteó el ministro de Economía, Sergio Massa, para el año? A ver, hablar de una proyección en un año electoral es un poco arriesgado, ¿no? Sabemos que siempre estamos hablando de política económica y esto significa un impacto en la vida del cotidiano de quienes habitamos este país, pero que además, digamos, las relaciones de poder que implica justamente en la producción de alimentos, en la producción de todo lo que, digamos, significan los commodities y demás, que es lo que termina tirando para arriba el precio de alimentos y que no es un consumo que se pueda negociar. Es poco probable que haya quizás una baja como todos y todas quisiéramos y la mayoría de los sindicatos están hablando de negociaciones de un 80% para el año con posibilidades de cláusulas gatillo como fueron el año pasado, ¿no? Digamos, ahí también hay una preocupación muy certera y veraz de quienes en realidad están velando también por el derecho de trabajadores y trabajadoras. Entonces, también allí habrá que ver qué decisiones concretas y medidas de contralor establecen quienes están a cargo, digamos, de estas... También, digamos, estamos hablando de alimentos, pero, digamos, el día de ayer la NAFTA aumentó un 4%, tenemos los aumentos que significan los servicios, digamos, hay una cantidad de cuestiones y de variables que a un contexto inflacionario hace que todo vaya siendo cada vez más perjudicial para el bolsillo de las familias trabajadoras y eso es lo que realmente hay que atender, ¿no? Bueno, Magüen, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por hacerte este ratito ahí en el cotidiano para, bueno, poder atendernos y estar acá en la comunitaria. Un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba Magüen Gallo del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.